En la cumbre de Ciudades Hermanas en El Paso, Texas, a la que asistieron los alcaldes de los dos Laredos, Enrique Rivas y Pete Sainz, se presentaron estrategias que permitirán estrechar lazos e impulsar el crecimiento comercial, turístico e industrial entre México y Estados Unidos. En su cuarta edición, la cumbre binacional reunió alcaldes de la frontera y del interior de México y Estados Unidos, así como funcionarios municipales, líderes empresariales, académicos y sociedad civil, quienes refrendaron su compromiso de continuar trabajando para impulsar el crecimiento de las regiones fronterizas. Rivas Cuellar y Pete Sainz destacaron en las mesas de trabajo la buena relación que existe entre los dos Laredos al trabajar con una agenda conjunta que permite realizar acciones para cambiar la percepción de esta frontera y así atraer visitantes, inversiones e industria a esta región altamente competitiva. En las ponencias del día se abordaron temas de infraestructura, puentes, el río Bravo, entre otros, en los que participaron Dimargo, mayor de El Paso, Texas, Ken Miyagishima, mayor de las Cruces, Nuevo México, Raúl Perales, miembro del Consejo de San José, California, y Ron Nirenberg, mayor de San Antonio, Texas. La cumbre concluye el viernes y de acuerdo con el objetivo de la misma, los asistentes habrán obtenido habilidades y herramientas para afectar de manera positiva el cambio en sus comunidades y avanzar en la misión de paz a través de las personas.